Bueno, nos vinimos a un taller de arte para chicos, también para grandes, pero acá lo que nos interesa es saber cómo trabajan los chicos con el arte y cómo trabaja el arte en los chicos. Me agarro unos pinceles para hablar. Perfecto. Vamos a hablar justamente con la encargada de este taller, Esencia. Bueno, para que nos cuentes cómo estás, Flor. Bien, muy bien, acá. Bueno, contanos en este lindo lugar, que a mí me encantan los talleres, ya se puede observar el trabajo que están ahí pausados, esperando a que vengan los niños a continuarlo. ¿Cómo es un taller de arte para chicos y cómo se te ocurrió a vos hacerlo? Mirá, justo surgió en el medio de la pandemia. Surgió, bueno, como que, o sea, yo ya había egresado de la carrera del IPAT acá hace unos años y como que, bueno, no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Entonces empecé en mi patio, todos con su barbijo, todo, empezamos a hacer, cada uno con su atril, cada uno con su paleta. Yo siempre traté de que sea lo más accesible posible. Entonces, sin ningún impedimento, sin ningún, bueno, pero, no sé, si yo les decía que vengan y tenían que tener los materiales, capaz que no lo iban a poder conseguir. Entonces decía yo, bueno, acá tenés todo, no necesitas nada, solamente venir con ganas y venir y poder crear juntos. Así que esa fue la idea, más que nada. Y, bueno, que cada uno, hasta algunos traen para comer, todo, es como que se crea un momento súper lindo y hasta se crea un vínculo entre los artistas. Así que eso es más que nada el pantallazo general del taller. Bien, ¿y los chicos qué vienen? ¿Desde qué edades? Y mira, tengo niños de dos y medio de años, porque vienen con su hermanita más grande, de tres años o de cuatro, vienen, siempre los separo por etapas, de jardín, primaria y secundaria, y después los grandes. Así que no hay límite de edad. Hasta viene un hombre de 84 años. Ay, qué lindo, qué lindo. Y, bueno, ¿y cómo es esto del arte y los chicos? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo es ese primer encuentro? Porque por ahí no todos los chicos en su casa viven el arte de la misma manera. Entonces, digo, ¿cómo lo presentás vos para que atraiga, para que sea un juego? La cosa particular de ellos es que ellos pintan mucho en su casa, pero la cuestión es que ellos saben que a ellos les falta aprender cómo hacerlo lo más real posible. Y eso, la verdad, que llama mucho la atención. Porque si bien muchos pintan y, bueno, yo pinto así, no, ellos vienen realmente con ganas de querer aprender porque saben que hay un montón de cosas que otro le puede enseñar, que otro que ya sabe, le puede enseñar a cómo crear los colores. Eso es lo que más les llama la atención. Tienen un azul y un amarillo y mezclan y se forma el verde y realmente les sorprenden. Y eso es súper lindo. Que no son convencionales, que no son pinceles, sino que se usan esponjas, se usan palitos, cotonetes, un montón de otras cosas que no son convencionales y llegan a esa textura que quieren crear. Pero bueno, siempre yo como soy una guía, digamos, y hasta también descubrimos con ellos también cómo ellos hacen el pasto o cómo ellos hacen los pelitos del perrito. Y es como que ellos mismos van descubriendo qué pueden hacer ellos también. Bien. Así que yo es como que tengo esa libertad para que cada uno pueda descubrir esa esencia creativa que digo yo. Que todos tienen esa esencia, pero hay algunas que tienen más habilidades que otras y ellos mismos descubren esa habilidad. Entonces, a medida que vamos haciendo cada vez más obras, se van dando cuenta en qué son fuertes ellos. Así que eso es. Bien, y bueno, y medio lo dijiste, pero te quería preguntar, ¿cuáles son los beneficios para vos de que el arte sea parte de sus vidas? No solo un taller de arte, sino nada, esto de jugar, de expresar, de animarse, soltar todo eso. ¿Qué crees que es bueno para ellos? Y ellos, algo que me he dado cuenta en estos años, que ya van casi tres años que tengo el taller, y la verdad que te das cuenta que ellos quieren expresar a otros lo que hacen acá. No es solo que se queda acá lo que hacen, sino que ni bien viene alguien, le empiezan a mostrar, mirá, mirá, vení, mirá lo que dice. Quieren venir, no quieren que los vengan a buscar en la puerta, quieren que vengan acá para que vean lo que hicieron y hacer parte a su familia de lo que ellos están viendo. Porque eso es hermoso, que un grande que capaz que ya perdió un montón de esa niñez y de esa diversión, lo ven a su hijo así, y también lo hacen en la casa, incluso ya me pasó un par de veces. Cuando cumplen años, directamente los nenes le piden un atril, el cuadro, los colores, porque esto lo quieren vivir en su casa también, y eso es inexplicable, la satisfacción que uno siente, de cómo a los chicos le impacta. Y también, para mí es muy importante porque a muchos niños les pasa que como que están muy encerrados en sí mismos, y muchos entre las nueve y once años, se crea un vínculo tan lindo acá con los otros compañeros de acá, que también se sienten en su lugar, y se sienten cómodos. Entonces, no es solo que vienen por la parte técnica, sino por la parte social. Es una contención re linda que sienten, y que a pesar de que estén enfermos, a pesar de que, de lo que sea, tratan de no faltar, porque realmente necesitan venir, aunque sea una vez a la semana. Los invitamos a que vengan. Tengas la edad que tengas, no tenés límite. Acá podés crear junto conmigo y con tus otros amigos también, que vas a poder crear a lo largo de las clases. Te vas a dar cuenta que vos tenés una esencia creativa que nadie la tiene, solo vos. Gracias. Chau. Adiós.